Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, feliz lunes, ya arrancamos la semana y también el mes de noviembre. Muchísimas gracias por sintonizarnos a esta hora. Aprovecho para toda la gente que ya está comiendo en casita, tenemos la temperatura actual 25 grados centígrados aquí en el centro de Monterrey. Una jornada, bueno, con esta tendencia, fresco por la mañana, por la tarde ya más caluroso. El viento nos reporta los 3 kilómetros por hora, la humedad al 65% y la presión atmosférica que reporta 1019 milibares. Lo invito a buscar su sector en las diferentes temperaturas aquí en el área metropolitana de Monterrey. Hay valores desde los 23 grados centígrados para San Pedro, también para Santa Catarina, reportando 24 para García, Santiago, 25 para Monterrey, Apodaca, Guadalupe, de esta misma manera para Escobedo, Cadereyta y Juárez. La calidad del aire se encuentra de regular a mala, así es que, bueno, hay que seguir sobre todo todas las recomendaciones, pero destacando aquí en Monterrey, se encuentra en mala. Así son las condiciones del aire, tenemos por la tarde la temperatura, que será de 28, con condiciones de cielo medio nublado, es lo que se espera por la noche a los 22, con escasa nubosidad, prácticamente despejado, pero hay cambios importantes, espera la llegada a un nuevo sistema frontal y le comento que para el día de mañana destacamos condiciones de cielo medio nublado, la temperatura como mínima de 18, máxima de 28 grados centígrados. La jornada de detalle, si la vemos, también donde podemos observar que la temperatura como máxima será de 28, con esas condiciones de cielo medio nublado, por la noche descenderá a los 24, con la escasa nubosidad para el día de mañana martes. Pero, bueno, le comentaba acerca de esta llegada a un nuevo sistema frontal, lo que favorece la posibilidad de precipitaciones y también el descenso en la temperatura. Como podemos ver en pantalla, para el día miércoles sí tendremos cielos prácticamente despejados, pero la temperatura como mínima de 17, para el día miércoles máxima de 29. A partir del jueves, cambia todo el panorama, ya que la temperatura del miércoles será por la noche cuando desciende y posteriormente día jueves amaneceremos con una temperatura como mínima de 16, la máxima de 19. El pronóstico de lluvia, viernes mínima como 13 y máxima de 20. Así es que es momento de, bueno, ya sacar todos los edredones y también las sudaderas porque viernes y sábado mínimas de 13 a 14. Estará frío por la mañana, hay que prepararse, las máximas llegarán tan solo entre 20 a 24 grados centígrados. Ese es el sistema frontal del que platicamos, que ingresará por toda la franja del norte y noreste, favoreciendo y sobre todo esta masa de aire frío que será proveniente desde los Estados Unidos. Hasta aquí la información meteorológica, gracias por sintonizarnos. Más adelante yo lo veré con el reporte más completo y, bueno, continuamos con más en Monterrey al día.